Estoy muy nervioso chicos, estoy muy nervioso Ultimate Madre mía, madre mía lo que se puede venir Ahí lo tenemos chicos, aquí las tenemos No he puesto ni música, no he puesto nada Estoy muy nervioso, 8 de la tarde Elite 3, un sobre con 2 Tots del equipo Ultimate, vale Jugadorazos, auténticos jugadorazos que hay en este sobre Bueno, cualquiera de estos 4 que nos salga sería bestial Es de aquí donde van a salir Vale, nos vale cualquiera, bueno cualquiera no Los mejores siempre los queremos, pero vamos Que las ganas que tengo de abrirlo me están consumiendo Así que vamos a ello, no vamos a perder mucho tiempo Vamos a empezar con estos Que son buenos Vale, no caminan nunca Me vale, me vale Arda Turan se vende ¿A cuánto? Así me crea más hype, más hype, me está llenando por... Pero bueno, no pasa nada Siguiente sobre Otra estrella bonita, bueno Bueno, otra, no puede ver, no voy a ir, no está mal, no está mal Y ahora sí, chico Va a ser caminando Vamos 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 Eh Me ignoro la bandera de Alemania y la bandera belga Hazor 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 de mi vida Madre mía, que carta Bueno, va a haber alguna salvajada Dele Ali, bueno, no está mal, Dele Ali, vale, me vale Hazor, chicos, Hazor, Hazor, Hazor y Dele Ali ¿Qué vale, Hazor? ¡Dos millones! ¡O millón y medio! ¡O millón y medio! ¡Me da igual! ¡O millón solo! ¡Pero bueno! ¡Buah! ¡Qué sacadote! ¡Qué sacadote! ¡Y dele que tiene que valer! ¡Mil monedas! ¡O doscientas! ¡O millón y medio que nos vamos a sacar de monedas! ¡Pero preparar un equipo con este millón y medio de monedas acojonante! ¡Buah, chicos! ¡Hazor! ¡Hazor! ¡Buah! ¡Qué sacadote! ¡Qué sacadote! ¡Siempre que hemos tenido TOD! ¡Ha sido sacadote! ¡Así que nada, chicos! ¡Espero que os haya gustado! ¡Es que no tengo palabras! ¡Así que me he quedado sin palabras! ¡Y nada! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Hasta la próxima!